Y el sabor llegó con las chilenas románticas de los crentes de Oaxaca Me marcho lejos de aquí en busca de un nuevo amor Pues yo deseo encontrar a alguien que me sepa amar Me marcho lejos de aquí, aquí ya no puedo estar Pues yo deseo olvidar a quien me hizo llorar Ofrezco un corazón, corazón lleno de amor Y quien no quiera aceptar, tendrá que hacerme olvidar Aquel amor, que fue mi vida Aquel cariño, que hoy me olvida Aquel amor, que fue mi encanto Aquel cariño, que quise tanto Y báilalo, báilalo paisano Grandes en Oaxaca Me marcho lejos de aquí, aquí ya no puedo estar Pues yo deseo olvidar a quien me hizo llorar Ofrezco un corazón, corazón lleno de amor Y quien no quiera aceptar, tendrá que hacerme olvidar Aquel amor, que fue mi vida Aquel cariño, que hoy me olvida Aquel amor, que fue mi encanto Aquel cariño, que quise tanto Aquel amor, que fue mi encanto 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 ¡Gracias! 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 Con el de arriba, se mueran dos En ese país, se mueran dos Mueve, se mueran dos Mueve, se mueran dos Mueve, se mueran dos Y levantemos un barrio, brazos arriba Con el de arriba, se mueran dos Nadie me suele quedar sentado Con el de arriba, claro, se mueran dos Se mueran dos Se mueran dos De tu corazón, de tu corazón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Una bulla que se escucha sería Guantan A ver, queremos ver Queremos escuchar una bulla pero chingona Queremos escuchar la bulla Para la quinceañera Eso sí, bonito ¿Dónde está la bulla para los padrinos? ¿Dónde está la bulla para los papás De la quinceañera? Eso es guiame Ahora vengan Girando la bruna Bailando solo sin comisar Ech, 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 ech Y es que no hay quien lo va aлиendo Que no hay quien lo viva ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Es el pasito, es el pasito, es el pasito ¡Vamos! Es el pasito, es el pasito ¡Gracias! Rebolineando, revolineando ¡Gracias! ¡Acequen, acequen, 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 acequen ¡Sin sabor! ¡Desdeño con la bota! ¡Desdeño con la bota! ¡Desdeño con los lunes! ¡Desdeño con la bota! ¡Duoy y su dedo! ¡Ya ven! Las manos arriba, bienven las manos arriba ¡Todos! ¡Todos con las manos arriba! ¡E-, e-, 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 e-mm ¡ESSABOR! Un aplauso, un aplauso para ustedes, mi señor. Qué bonito, qué bonito es este baile. La pasión de Chaytepec también son ritos. ¿Cómo de qué nombre? Y arriba la quinceañera. Arriba la quinceañera. Y nos arrancamos. Queremos que sigan la vida como está. No detenga el ambiente. Queremos que todos acompañen a la quinceañera hasta el final de esta fiesta. Queremos que todos los amigos que acompañen a esta muchacha porque... Queremos que todos los amigos que acompañen a esta fiesta. Queremos que todos los amigos que acompañen a esta la vida. Y arriba la quinceañera. Queremos que todos los amigos de por la posada. Queremos que todos los amigos que se encuentren en esta fiesta. Queremos que todos los amigos que atraran una książera. ¿Quién va a ganar el hospital? ¿Quién va a ganar? Con este copal Nadie va a besar, 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 besar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡O vale! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias en Parisana! ¡Juer上,ヤieira! ¡Es este parisano! ¡Es este parisano cocaqueño! ¡Seguimos! Seguimos, 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 seguimos bailando, seguimos mozando, eso mire, vamos a dar la quinceañera que levanta la mano, arriba la quinceañera, arriba la quinceañera, arriba la quinceañera, eso, vamos a ser bateando con los hombres que traen sus amigos los grandes, hijo de acá, agarrando un bracito, agarrando un bracito, eso, así como nos va a llegar a los muchachos, miren, A la vez, 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 a la vez ¡Vamos! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, venga, venga! Así como lo vengan los muchachos, fíjate, miren. ¡Venga, muchachos! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, muchachos! ¡Otra vez! ¡Venga, muchachos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y yo vivo en el ambiente, con el sol, con el calor Y yo vivo en el ambiente, también con tu voz Que reje, que reje, que reje Que reje, que reje Que reje, que reje ¡Gracias! 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 Cuando baila Un hombre medio chusco tiene esa canción Pero les gusta a todos, a todos les gusta A todos, de hecho también a otros les gusta Se llama La Picharrita y dice ¡Vimos! ¡Vamos! 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 ¡Sincero! ¡Aquí se le puede! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Pare, eso! ¡Pare, eso! ...¡Pare, eso! ¡Aquí no somos nosotros! ¡Pare, eso! ¡No! ¡Pare, eso! ¡Alte, nav ghosts! ¡Por qué! ¡Se. ¡Suscríbete! 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 que bonito baila que bonito baila mi gente de Santiago y de Tepe como siempre, cada vez venimos estamos muy agradecidos con ustedes porque nos invitan, nos toman en cuenta gracias, gracias mi gente los llevamos siempre en el corazón ¡Sáñase el abrigo, dice! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estoy contigo Ya estoy, Vito, ya estoy Contaré la historia de una mamá de esas personas Todos los conocen con él, no es como lechona Todos los conocen con él, no es como lechona Su marido dice que ya no se te hace conmigo Ya no va a bailar si se compra una botella Pero no va a bailar si se compra una botella Salve la banda de me la canción Dile a la la de por la y va a buscarlo y manor Dile a la la de por la y va a buscarlo y manor Para que se practicen con él, no es como lechon Todos los conocen con él, no es como lechon Todos los conocen con él, no es como lechon Yo lo juro Yo lo que voy a hacer Yo lo que voy a hacer Yo lo que voy a hacer Y el otro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no! ¡Oh, no! y ¡Gracias! 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 ¡Vámonos para hacer un ratito! Se estrenó el 24% de los grandes de Mojana, se estrenó el 24% de los grandes de Mojana. Ya no hay niña niña, ya prácticamente ya estamos al lunes, ya estamos al lunes. Hoy se estrena otro tema más, otro tema, de la fileta romántica de los grandes de Mojana. Pero antes, vamos a hacer la expectación de la fileta romántica que se llama, ¿Ajena? ¡Ajena, vamos! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 El marido, que hoy me olvida. La del amor, que fue mi estando. El marido, que hice tanto. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!